Buenas, aquí le vamos a explicar en este video como borrar una cuenta que ya hayamos usado en nuestro dispositivo de Smart TV. Este proceso se hace ya que cuando usamos varias cuentas en nuestro dispositivo, Netflix detecta que hemos usado múltiples cuentas y a veces nos tiende a bloquear. El paso va a ser el siguiente, con nuestro control vamos a apretar en el botón de Netflix o en algunos casos también la buscamos en la pantalla y abrimos la aplicación. En mi caso ya yo tendré, tengo una cuenta que ya estoy usando en este momento, pero vamos a hacer la secuencia que les voy a mostrar a continuación. La secuencia sería arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha y cuatro veces arriba. Eso se hace con nuestro control, sería arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha y cuatro veces arriba. Como verán, allí ya nos sale una nueva pestaña que es la que donde vamos a tratar de borrar nuestra cuenta anterior de Netflix. En algunos casos no va a salir como me saliera a mí ahorita con los cuatro dispositivos, sino que va a salir iniciar membresía o iniciar sesión. No importa, lo importante es que sigamos la secuencia con el control que de igual manera va a funcionar. Nos dirigimos hacia donde dice cerrar sesión. Si quiere cerrar sesión, le vamos a dar que sí. Y esperamos a que cargue nuevamente Netflix. Ok. Una vez que ella cargaba nuevamente Netflix, ve lo que yo le decía, dice iniciar sesión o comenzar tu mes gratis. Pero aún no hemos terminado. Volvemos a apretar nuevamente la secuencia. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha y cuatro veces arriba. No volverá a salir, pero verán que ya no nos sale nada de esta forma. Ahí debería salirnos una cuenta. Pero vamos a darle a bajar nuevamente. Y le vamos a dar donde dice recargar Netflix. Puede estar en inglés su programa, puede decir reload Netflix. Le vamos a dar recargar y nuevamente va a cargar Netflix. Una vez haya cargado, ahí sí nos dirigimos a la sección de iniciar sesión. Y nos va a abrir la pantalla para poner nuestro correo y nuestra clave. Aquí todavía nos sale un correo que es el que teníamos puesto hace rato. Si a ustedes les sale de esa manera igual y no saben cómo colocar el correo, nos dirigimos hacia acá abajo, en la parte donde dice anterior. Y con las flechas van borrando todo el correo que hayan tenido anteriormente. Para proceder a colocar nuestro nuevo correo. Iría el correo y luego la clave. Eso ha sido todo. Recuerden, solamente estos pequeños pasos con su control. Le damos cerrar sesión. Luego recargamos Netflix. Y podemos usar nuestra nueva cuenta que ha sido comprada con nosotros. Muchas gracias. Gracias.